Bueno, esto tiene que ver con la empresa denominada Huawei. Es importante mencionar que es una empresa con una base fuerte en la tecnología y que tiene un desembarco ya de hace varios años en lo que es Argentina. Ya tiene sede, tiene autoridades, entonces lo que hicimos es inscribirla a la universidad como academia para poder formar en el uso de todas esas tecnologías que hoy están en todas las instituciones. Este convenio lo que permite es, primero, avalar la formación por parte de la universidad a toda la comunidad, no solamente universitaria, sino riojana y del país. Son pocas las universidades que están en esta instancia y lo que ha sucedido con la firma de este convenio es ratificar y abrir aún más las puertas para llevar acciones, por ejemplo, de intercambio, de especialización, ya sean también, no digo viajes porque en este contexto es difícil pensarlo, pero creo que es fácil pensar que el intercambio de experiencias a través de la virtualidad son posibles. No es una empresa que tiene una sólida formación tecnológica, pero no solamente de desarrollos de tecnología. Todo lo que es energías renovables también es líder. Entonces creo que acá el beneficio va a ser amplio, no solamente para las carreras o para la comunidad universitaria, sino también para toda la provincia y, por supuesto, la región de nuestro país. Bueno, Academia Huawei está ya en la UNLAR, hemos hecho todos los trámites, con este convenio se ratificaron. Lo que tienen que hacer es conectarse con academia.huawei.edu.ar, ese es el mail que tenemos oficial y, obviamente, estando atento a las redes sociales, a prensa del UNLAR, en donde difundimos las aperturas de las formaciones que se llevan adelante con esta academia en particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!